Noticias. Estamos hablando que puede haber 120, 140 euros menos en tonelada que el año pasado. Entonces, al final, lo que es la rentabilidad y lo que al agricultor o al ganadero le va al bolsillo, que es el dinero, puede ser igual de preocupante que fuera sementera pasada. Es José Luis Marcos, presidente de Asaja Palencia, analizando la situación. La guerra de Ucrania provocó que los precios del cereal subiesen, favoreciendo a los agricultores. Pero ese efecto es ya una consecuencia del pasado y ahora vuelven a estar por los suelos. Esto es lo que refleja la lonja de León, no ha habido variaciones importantes recientes y la tonelada de trigo pienso está en 226 euros, la de cebada a tan solo 210. Desde que finalizó la cosecha en el mes de septiembre, el precio del trigo, la cebada o el maíz ha bajado entre 20 y 25 euros. El valor del cereal cae en picado, algo que contrasta con lo que ocurrió la pasada temporada. Los profesionales del sector hablan de una rentabilidad al límite. Un tanto por ciento muy grande, a poco más de 200 euros se ha quedado la cebada. O sea que es que no sabemos el por qué. Por los precios fuera del mercado de España o porque se haya empezado a recibir cereal de la zona del este de Europa, de Ucrania y de Rusia. En Palencia y en Zamora podría volver a habitar el lince ibérico, al menos ese es el objetivo de la Junta de Castilla y León. La pasada semana comenzó el estudio para comprobar la viabilidad de este proyecto. Cristina Pastor. Si ya han dado los primeros pasos sobre el terreno, el objetivo es reintroducir al lince ibérico, una tarea que puede llevar décadas. Pero los expertos insisten en que es viable porque se dan las condiciones ecológicas tanto en el Cerrato como en los cañones del Duero. Habrá que conseguir también el consenso social. Tener un hábitat de una extensión suficiente como para que pueda albergar a una población estable de linces. Y otra fundamental con esta especie es que haya conejos. El linces es un depredador especializado en conejos. El Club de Calidad de Alimentos de Palencia está formado por un total de 168 empresas, 113 productores, 40 hosteleros y 15 empresas pertenecientes al comercio minorista de la alimentación. Hoy han presentado en Diputación una acción promocional para este fin de semana en Santander, enmarcada en la denominada Muestra de Navidad. La protagonizarán ocho productores de Palencia. Una muestra de alimentos que creemos muy importante. Trabajamos todos los años porque estas ferias de alimentos recorran la provincia, pero también es muy importante el salir fuera de nuestras fronteras. Creemos que nuestros productos tienen ese marchamo de calidad inconfundible, ese marchamo de calidad que nos hace, yo creo, ya no solo a nivel alimentario, sino también a nivel turístico, quitarnos también de una vez los complejos. Luis Gil ya está en Palencia. Ayer compareció ante los medios para hablar de sus retos como nuevo entrenador del Thunder, Hugo Cancho. Thunder Palencia ya tiene nuevo entrenador. Luis Gil ya se encuentra aquí en Palencia. Ha regresado a la Liga Endesa después de su etapa en Japón para liderar al equipo en una temporada cargada de desafíos. Gil llega con experiencia consolidada y aunque la jornada de ayer, con la derrota en victoria, no fuera la mejor, el nuevo entrenador está decidido a revertir la situación. Me pude ir a ayer. Este es el camino que quiero, eso es la implicación que quiero, eso es el de tirarse a todos los balones, el de no dar un balón por perdido, el de ir a una línea de pase, el de correr un contraataque, el de no tener miedo a hacer un tiro si tengo un tiro abierto, el de jugar un balón, eso es lo que quiero. Esa es la imagen que les quiero dar. Confianza, porque creo en ellos, en su talento, en su capacidad para atacar, pero sí lo que quiero es una exigencia máxima en el tema defensivo. Por cierto, que hoy se ha presentado la tercera edición del concurso de triples Ciudad de Palencia, que tendrá lugar el jueves 4 de enero en el pabellón de la una del mediodía a las ocho y media de la tarde. La inscripción, cinco euros, dos para el Banco de Alimentos, organiza el Ayuntamiento de la Ciudad. Y todo listo para la celebración este domingo. Por la mañana, del Cross Internacional de Venta de Baños se podrá ver en directo a través de la 8 Palencia y contaremos con la colaboración de la atleta Ana Isabel Alonso en la retransmisión. Toda la actualidad de la capital y la provincia aquí en Viverradio Palencia.